¿Hoy vamos con qué? Acuérdese bien usted que... que yo le dije a usted que todo lo mismo aquí en Sanfería hay que prepararlo usted no ha podido olvidarse de esa cosa entonces nosotros para hacer las mangas las preparamos primero, ¿cierto? para pegarlas aquí en la sisa las preparamos y entonces seguimos preparándolas, continuamos preparándolas ya estas bombitas que tiene la chaqueta acá, vea, estas bombitas todas estas bombitas que se le quedan por acá se las vamos a borrar con la puntica y la plancha ¿para qué? para poderle pegar el borraflor entonces vamos a hacer eso o usted hoy va a aprender a ver ¿Puedo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Un momento, ¿qué hubo? ¿Qué hubo?